Buenas tardes, Laura. Todo bien, todo bien. Me alegro muchísimo. Me alegro mucho, Elías. ¿Tranquilo a pesar de lo que te pasó el viernes pasado? Sí, ya, ya, tranquilo. O sea, algo de bronca queda, pero bueno. Lo pasado ya está, ya. Ahora quedará a ver qué hacen los comisarios. Te molestaste mucho con Leandro Simino. Le reclamaste en buenos términos en el sector de Parque Cerrado sobre esa maniobra ajustada que apareció y que por momentos todos creímos que el ganador de esta sexta fecha eras vos y no se pudo dar precisamente por lo que pasó en pista. ¿Qué le reclamabas? Yo la verdad que lo que le reclamaba era, o sea, que faltando una vuelta me viene a pegar de esa forma. Es una lástima porque, bueno, tanto trabajo que hace Roque Barbá y bueno, y tanto esfuerzo que hacemos lo termine así, de esa forma, arruinando a Leandro Simino por el toque. O sea, yo lo que le reclamaba que no fue con buena intención porque él dice que yo le cambio la trayectoria, pero él tenía un auto más para adentro como para frenar y escaparse del toque, pero bueno, él decide acelerar y chocarme, hacerme hacer un trompo. Así que esas fueron las palabras y él, la verdad que, bueno, no sé por qué él no admitió que se había equivocado. Así que ahí terminamos. Bueno, yo no quería pasar a otra cosa, tampoco soy de pasar a otro nivel que no se haya lugar. Así que ahí terminó todo. Sí, sí, en ese sentido coincido contigo. En realidad son los dos de charlar, ¿verdad? Se juntaron tal vez con la adrenalina de haber terminado una competencia con una maniobra muy ajustada, la cual te complicó a vos, lo benefició a él, pero son los dos pilotos muy profesionales. Te diría que dos de los pilotos más profesionales que tiene el Speedway actualmente, Leandro Simino y Elías Pérez. Muy buenos pilotos, por cierto, eso no lo vamos a negar, lo dicen hasta los pilotos con muchísima experiencia, el buen nivel que tienen ustedes de manejo, de conducta en la pista. Pero esta vez a esos dos pilotos les tocó encontrarse en la pista como lo han hecho otras tantas veces, pero en esta oportunidad quien quedó con las manos vacías fuiste vos, te molestó, reclamaste y ahora será decisión del comisario deportivo, ¿verdad? Analizar esta maniobra. Sí, seguro, seguro, seguro. Y bueno, justamente eso es lo que decías vos, que como así Leandro Simino en toda su trayectoria, en tantos años que lleva corriendo, en sus seis campeonatos de pibes que tiene, se larga a hacer la maniobra en una curva que había bandera amarilla agitada también, o sea que él sabía que en esa curva había peligro, peligro de que pueda haber un auto atravesado o de cualquier inconveniente que haya en la pista y justo en esa curva que hay bandera amarilla agitada se largue a hacer esa maniobra que hizo. Bueno, me extraña de él de tanta trayectoria y tantos años. Bueno, yo también eso se lo dije a Daniel Analiz, el comisario, así que bueno, es como decís vos, ahora quedará que los comisarios decidan y revean bien los videos y todo lo que tienen en su haber para poder decidir. Vos sabés que ayer tuve la posibilidad de charlar también en el programa con Leandro Simino y él sigue sosteniendo que su maniobra fue lícita, ¿verdad? Ahora también, piensa al igual que vos, que yo y que el resto, habrá que ver qué decide el comisario deportivo o los comisarios deportivos analizando videos, pruebas, que seguramente ellos están analizando, para tomar una determinación. Si el clasificador final de la final A queda tal cual, lo vimos en pista, o si se toma alguna otra determinación producto de esta y otras maniobras que también seguramente estarán analizando por estos días, por estas horas, los comisarios deportivos. Pero es una pena porque vos te imposibilitó lo que pasó, sumar puntos importantes pensando en el campeonato. Sí, la verdad que sí, sumaba muchos puntos para acercarme más a Alex Tease, que bueno, que va primero en el campeonato. Yo hubiese quedado segundo a pocos puntos de él y bueno, culpa de la maniobra de Leandro Simino, bueno, me imposibilita. Entonces, ahora, y bueno, igual, o sea, faltan varias fechas, pero la verdad que hubiese sido unos puntos importantes como para aprenderme mejor en el campeonato. Exactamente. Elías, ¿es un auto nuevo el que has presentado esta temporada? Sí, es totalmente nuevo, lo empezó Roque el año pasado, el anteaño pasado, cuando corrí la última temporada, con Roque decidimos que teníamos que arrancar un auto nuevo, así que es totalmente nuevo, nuevo diseño, la jaula es totalmente diferente a todos los autos de Piwe, así que sí, fue toda una idea magnífica de Roque, que, o sea, ideó todo el chasis como está ahora. Y bueno, si bien las primeras dos fechas nos costó, porque no, yo le explicaba a Roque todas las cosas que sentía en el auto, que no llegaba a ser un auto para competir, la verdad que, bueno, Roque supo entender todas las cosas que yo le decía y se lo transmitió al auto como para dar los resultados que ha dado, en la tercera, cuarta, quinta y bueno, y esta sexta, la verdad que ha sido muy bueno, salió tercero, segundo, primero, y esta fecha que, bueno, hubiese ganado, pero no se pudo, así que, la verdad que está dando resultados, y bueno, y gracias a Roque Balbá y a Nico y a Gustavo ahí en el taller, que bueno, ellos han hecho el trabajo para desarrollar el auto y hacer que ande como ande. ¿Qué vas a buscar de ahora en adelante? ¿Cómo sale Elías Pérez a correr las seis fechas que faltan para que finalice esta temporada? Como esta fecha, esta última fecha, o sea, yo todas las fechas he terminado con el auto, o sea, no he chocado a nadie, no he interferido con nadie, he tratado de pasar a los otros autos lo más limpio que se puede, sin cocinarle problemas a ellos, y bueno, y así se han dado los resultados, y siempre mirando una curva adelante, mirando la recta de adelante para ver qué se viene, y bueno, como largan tantos autos, 18 autos, largamos en la final, y están chicas las pistas, tenés que tener ojo en todos lados, así que, de la misma manera, salir a manejar lo más tranquilo que se pueda, y pasar a lo que más se pueda, sin ocasionar problemas y sin romper el auto. 18 autos, vos hacías referencia a eso, forman parte de la final A, ¿te gusta esta idea, que sean tantos autos? Es bueno por un lado y malo por el otro, es bueno porque muchos pilotos acceden a la final A, que es muy importante, y tienen lo bueno de correr una final A, que van todos los autos que van más fuertes, y bueno, es bueno por ese lado, pero malo es para, son muchos autos en pista, y son muchas vueltas, entonces hay muchos rezagados, siempre se complica con los rezagados, yo creo que para los veedores, para el comisario, también se les debe complicar, porque son, o sea, 18 autos que tienen que ver en 17 segundos, que es una vuelta, o sea, es algo casi imposible, pero bueno, así lo requieren, y la verdad que también se da un buen espectáculo, para la gente, para nosotros no, pero para la gente sí, porque como ya se vio el viernes pasado, hubieron muchos huecos, hay muchos toques, muchos autos se van afuera, si bien eso es bueno para el público, para nosotros no tanto, porque nos ocasiona problemas, como los problemas que tenemos de maniobra, que los autos se van destruidos, que hay que volverlos a hacer completos para la otra carrera, pero bueno, tiene lo bueno y lo malo, y hay que respetarlo, las condiciones son así, y si queremos correr hay que cumplirlas. Perfecto, buena cantidad de autos, no solo los que forman parte de la final A, sino también los que se inscriben, ¿verdad? y van a seguir debutando autos, porque se suman algunos más para el próximo viernes, ¿cómo ves la categoría en general? La verdad es muy buena, se ve, o sea, son muchos pilotos que se suman, y eso quiere decir que la categoría va a tener continuidad por muchísimos años, son 40 autos, y hay un par que la verdad es muy amplio, y bueno, y se ven muchísimos pilotos nuevos, con ganas de sumarse al espectáculo, entonces, bueno, lo único malo, bueno, es como casi repetir lo mismo, que se complica, en la serie, en la serie tener, largamos 13, 14 autos, y si largas 14, hasta el cuarto clasifica a la final, a la final A, entonces pasar a, pasar a todos esos autos en, en ocho vueltas, se complica muchísimo para poder llegar a, a la final A, entonces, pero bueno, es lo bueno y lo malo, las condiciones son y hay que cumplirlas. Bien, bueno, me encanta dialogar contigo, sos muy realista de lo que se vive, sinceramente, y repito, muy profesional también. Elías, ¿tenés agradecimientos? Sí, primero a Roque Barbay, que bueno, él ha hecho todo el trabajo para que, para que el auto, pueda estar en pista, y, y, y hacer lo que hace, ¿no? Que, que anda tan bien el auto, y, y bueno, yo también lo, lo puedo acompañar al auto para que, para que se den las cosas. A, a toda mi familia, a, son, la verdad que siempre que, bueno, que la carrera que gané, estaban todas al lado de la tela, y, eran muchísimas personas, son, mis abuelos, mis, mis tíos, eh, mis primos, mi, mi novia, mis concuñados, mi cuñada, mis suegros, mis hermanos, eh, todos, son muchísimos, van muchísimos amigos de la familia a verme, hay muchísimos amigos también, así que, con todos ellos, que, la verdad que, eh, es un apoyo enorme, y, y siempre, siempre yo se los agradezco, que, que me van a ver siempre, eh, y a todos los sponsors, a, son muchísimos, la verdad que, que bueno, ellos confían en mí, en que el auto va a andar, y que, voy a dar buenos resultados, eh, y, ponen muchísima plata de su parte, hacen muchísimo esfuerzo, para que yo pueda ir y, y correr, así que, muy agradecido. Yo me quedo con, tus fanáticos, número uno, sí, el abuelo y la abuela, que no faltan al evento, y que, creo que a las siete de la tarde, ya están instalados en la tribuna. Sí, sí, vienen de, de Ato del Norte, que queda a 50 kilómetros, y a la, a las siete de la tarde, ya están instalados ahí, guardan los lugares para toda la familia, así que, y, y son los últimos a venirse. Exacto. después de que, de hecho, técnica, todas estas carreras, ellos se quedan hasta las, hasta las tres de la mañana, se han quedado ahí, los dos firmes, no se mueven, llevan la comida, llevan para tomar, llevan los asientos, todo, 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 llevan, o sea, son completos los abuelos. Qué bueno, me alegro muchísimo. Mientras te escuchaba, atentamente, pensaba, yo no sé si vos, o Leandro Simino, se han dado cuenta, la cantidad de personas fanáticas, que tienen en el Speedway, los seguidores, de ustedes dos, creo que, repito, recién resaltaba, lo profesional que son los dos, y ahora resalto, que tienen, su barra, los dos, la gente que sigue a Elías Pérez, la gente que sigue a Leandro Simino, son uno de los pilotos, que más aprecian, en estos eventos deportivos, vos sos consciente de eso, ¿verdad? Sí, bueno, no tanto, la verdad que de arriba del auto, con todo el ruido, y no, y se imposibilita para ver bien, pero bueno, yo el viernes pasado, que me dieron el premio, ahí en la pista, que el Loco Flores dijo, por el parlante, para que, un aplauso para Elías Pérez, bueno, ahí sí, ya le vi todo, la verdad que era muchísima gente, la que me, que me apoya, y bueno, ellos, también hacen posible, que yo, le meta más fichas, y, y pueda, pueda seguir haciendo lo que hago. Exactamente, bueno, recibiste, es un premio importante, que da, sí, hermanos combustibles, y bueno, vos te llevaste ese premio, por haber sido el ganador de él, la quinta fecha, de la temporada, Elías, muy amable, te agradezco muchísimo, por haber atendido a nuestro llamado, conversar con nosotros, hacer un balance, de estas seis fechas, que ya se han realizado, y por supuesto, hablar, de esa maniobra ajustada, en la sexta fecha, del viernes pasado, junto a Leandro Simino, y veremos que determinan, los comisarios deportivos, que tengas muy buenas tardes, será hasta el próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias Laura, y muchísimas gracias, también, porque ustedes hacen todo lo posible, para llevar a todos los oyentes, lo que se vive en Speedway. Hasta pronto, chau chau. Gracias. Elías Pérez, con él estamos dialogando, en Fuera de Pista, en el aire, de Dial Radio TV, el piloto de San Rafael, forma parte, de la categoría Speedway, y es integrante, de la estructura, Barbay Motorsport. ¡Gracias!